El mandatario estadounidense advirtió al líder libio, Muammar al-Gaddafi, que de no acatar los términos de la resolución, se pasaría a la fase militar. Debe permitirse que la asistencia humanitaria llegue a los libios, y déjeme ser claro. Estos términos no son negociables, estos términos no son objeto de negociación. Si Gaddafi no cumple con la resolución, la comunidad internacional impondrá consecuencias. La resolución reforzaría acciones militares.